Muy bien y el Señor en su particularidad de tratar con nuestras vidas, Él nos conoce, Él conoce la plenitud de nuestro ser, conoce lo que es público para todos, pero también conoce lo que es íntimo, lo que no se ve en esos momentos en que estamos quizás en otros contextos ya no tan eclesiástico, sino en el trabajo, en la universidad, los chicos, en la prepa, en el colegio, Él conoce nuestro todo y recuerden que cuando Jesús caminaba en la tierra, utilizaba las experiencias del hombre a través de las parábolas para que fuera entendible el mensaje que Él quería entregar, cierto, hemos visto como de alguna manera se ha ido desarrollando un hilo conductor en la temática de lo que Dios está tratando con la iglesia, con Castillo del Rey en este tiempo, Han habido mensajes concatenados y yo sé que no hay una prefabricación, es el Espíritu Santo que nos quiere dar un mensaje a la iglesia en este tiempo y el Espíritu me lo confirmaba porque Este mensaje el Señor me lo entregó y lo he venido preparando por su gracia, pero incluso hasta las palabras que se mencionaron en los cantos, las palabras que pronunció Melisa y Alex en el momento en que dirigían, hablaba de lo importante que es que nosotros hablemos y no nos quedemos callados, en la alabanza que podamos abrir nuestros labios, Declarar sus grandezas, declarar sus grandezas, no pasa nada si en alguna ocasión se nos va la letra, nos equivocamos, el Señor necesita y hablo de necesitar como privilegio porque el Señor no necesita de nosotros, Él es digno de alabanza, pero el Señor quiere que nosotros pronunciemos la verdad, pronunciemos la verdad que ha brotado de sus labios y que ha quedado asentada en la palabra, Por eso decimos una vez más, háblame con tu acento y es el título de esta palabra, ¿por qué? Porque precisamente quiero, yo creo que ya se han dado cuenta, que hablo bien regio, machin, chicharrín, ¿no? Tengo una, como una diatriba, un conflicto porque telefónicamente hablo con familiares a distancia, los que no saben de dónde soy, mi familia, mi esposa, mis hijos y yo, tenemos siete años acá en este hermoso país, pero somos del Caribe, somos de Venezuela Y al estar tan distantes, obviamente una de las cosas que nos vincula con nuestra familia es la llamada telefónica y cuando nos escuchan hablar nos dicen, oye, pero estás hablando bien mexicano Y se ríen, estás hablando bien mexicano y resulta ser que cuando hablamos con los mexicanos no hemos pronunciado ni una palabra y nos dicen, tú no eres de aquí Entonces, la familia me dice, ya no hablas con nuestro acento y el mexicano identifica que yo no hablo su acento, entonces ya no soy ni de aquí, ni de allá, tengo como una especie de fenómeno híbrido lingüístico Y eso le ha pasado también a mi esposa y estamos nosotros como retroalimentando el acento, pero porque te platico todo esto, porque la manera como hablamos de alguna forma marca nuestra identidad La forma en la que hablamos, la forma en la que nos expresamos y recuerden que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y el Señor también comunica El Señor también habla, el Señor también dice, incluso en la palabra vamos a irnos al libro de Génesis y le va a los que tienen su libro, su Biblia física o tecnológica Le va a costar encontrar esta porque está en Génesis 1, Génesis 1, 1 dice de la siguiente forma, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Vaya imaginándose todo este fenómeno que se está describiendo, luego dice en el versículo 3 Y dijo Dios, dijo comienza, él la pronunciaba, dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios ¿Quién lo llamó? Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día Luego fíjense como comienza el versículo 6 diciendo una vez más y luego Eso y luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión Y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo Ahora ya para ir cerrando esta referencia vamos con el versículo 9 y 10 dice Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descubraselo seco Y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno Esto es una de las cosas más hermosas como cierra esta porción porque todo lo que hizo y dice vio Dios que era bueno Quiere decir que lo que brotó de sus labios y se manifestó era bueno La comunicación es un recurso de gran valor Eso yo creo que lo tenemos bien afianzado nosotros Hay momentos en los que definitivamente no nos podemos quedar callados Hago así porque de repente como que no veo mucho Pero necesitamos comunicarnos Una madre necesita manifestarle el afecto a sus hijos Y a veces no nos limitamos a las palabras A veces la comunicación toma otro rumbo que no es solo lo verbal Un padre de igual manera Una novia a su novio Una esposa a su esposo Un padre Todo un acto recíproco de intercambio de información Pero Dios nos habla a través de su palabra y nos conduce a comunicar Mediante las experiencias vividas en él ¿A dónde quiero llegar con esto? Dios nos habla todos los días Muchas veces decimos Señor háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame saber Como temática de canción si la identifico Pero decimos háblame y el Señor ahí está la palabra de Dios Tenemos la palabra de Dios todos los días y él está dispuesto a comunicarse con nosotros Pero las experiencias particulares que tenemos nosotros Si estamos en contacto pleno con su palabra Él nos va a traer revelación Porque recordamos que él tiene una obra con cada uno de nosotros Pero también tiene una obra con mi entorno a través de nosotros ¿Sí? Porque somos sus discípulos Somos sus siervos Y no se trata de nosotros ¿De quién se trata? De él ¿Cierto? Cierto dice por ahí Nuestro pastor Vamos a la porción en donde dice Me acompañan en cabina Declaramos la palabra porque tenemos revelación de ella Declaramos la palabra por revelación Cuando hablamos de declarar la palabra Primero yo debo tener contacto con la palabra ¿Cierto? Necesitamos confesar la palabra Pero yo no puedo presentarte a alguien que no conozco Durante mucho tiempo Dios me permitió trabajar En entornos ambientales Con la naturaleza Fue muy bonito Y había una frase que se volvió como Como un lema del movimiento De un movimiento ecologista en la región Y decía Conservaremos solo lo que amemos Amaremos solo lo que entendamos Y entenderemos solo lo que se nos enseñe Esto es una frase de un ecólogo africano Pero que te dice ¿Cómo conservamos lo que amamos? Es decir Que yo puedo declarar Puedo cuidar lo que Vinculo de alguna manera con afecto Amamos la palabra de Dios Diga amén Muy bien Conservaremos Solo lo que entendamos Es necesario Que entendamos la palabra de Dios Y aquí ni usted y yo Estamos facultados Facultados Individualmente para eso Pero sabe que El Señor nos dejó Al Consolador El Espíritu Santo Va a dar testimonio De Jesús Y es por él Que podemos tener Una transformación Que va más allá Simplemente de la codificación Fíjate este experimento Que hemos visto Con algunos chicos Hay una etapa En la adquisición De la lectura De la decodificación En donde Se nos hace Sencillo decir M con A M con A ¿Qué dice? Mamá ¿Sí? Pero cuando la decodificación No llega Cuando simplemente Nos quedamos con la palabra El Espíritu Santo Está ahí Para traer un rema Diga Yo necesito un rema Y rema Es Se refiere a la palabra Personal Para un momento De parte de Dios Para nosotros Declaramos la palabra Porque tenemos revelación Nuestro lenguaje Transformado Por el Espíritu Santo Trate un momento De hacer un ejercicio breve Retrospectiva ¿Cómo hablaba usted Antes de que el Señor Lo sacara De donde lo sacó? Gloria a Dios Por aquellos que Nacieron en cuna cristiana Pero si usted Es como yo Que Pasó por un proceso Y a lo mejor Sus expresiones No glorificaban A Dios Todo el tiempo O aún En cuna cristiana Sus expresiones No glorificaban A Dios Hay que decirle Señor Señor Yo necesito Que mi lenguaje Sea transformado Por tu poder Porque yo quiero Hablar con tu acento Ustedes se imaginan El acento De Dios La palabra La palabra dice Que Él es el Padre De las naciones Toda lengua Confesará Que Jesucristo Es el Señor Ahí la palabra Nos expresa En Apocalipsis Menciona Que su voz Es como voz Destruendo Y nuestro lenguaje Debe ser transformado Por su poder El libro de Juan Capítulo 17 Del 15 al 18 Hecho expresa Y apóyeme Por favor Hay palabras Hermanos Que no glorifican A Dios Hay expresiones Que no glorifican A Dios Si hay una expresión En nuestro vocabulario Que no nos atreveríamos A decirlo Acá o acá Es porque De alguna manera El Espíritu Santo Nos inquieta Si somos De reino Acá Kingdom Si Reino Somos de reino Allá Donde está La necesidad Somos de reino En casa Somos de reino Cuando el vecino Nos escucha Somos de reino Cuando el vecino Barre y Nos tira la basura A nuestro lado Si Nuestro lenguaje Debe ser transformado Por él Debemos ser Portadores De su voz En casa Portadores De su voz En casa Dios nos llama A hacer de bendición A otros Pero nuestro primer Ministerio Es la familia Es bueno Que sirvamos Que evangelicemos Eso es bueno Claro que es bueno Como no va a ser bueno Si el mismo Jesús Nos delegó Esa comisión Pero va a haber Un choque Si lo que yo estoy Expresando De alguna manera Acá No coincide Con lo que yo Soy en casa Si va conmigo Voy a decir Un refrán Que involucra A gran parte De Latinoamérica A lo mejor Si le cambio Una cosita Aquí puede que se Diga distinto Si Pero Usted sabe Cuál es Dice Y qué bueno Qué bueno Qué bonito Luz de la calle Y oscuridad De la casa Mírenlo Cuando en algún momento Hemos suplido Una necesidad afuera Y llegamos al hogar Y ausente La palabra Del Señor Nos deja Descrito En Deuteronomio 6 Una exhortación Para los padres Dice Deuteronomio 6 6 Hasta el versículo 9 Expresa lo siguiente Y estas palabras Que yo te mando hoy Estarán Sobre tu corazón Y las respetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puestas Nuestro primer Área de impacto Nuestra primera Área de impacto Es nuestro hogar Ahí es necesario Que se escuche La voz de Dios Papá Atento Tenemos un llamado Y nos gozamos En el llamado Yo me gozo En lo que Dios Me permite servirle Hay gente Con mucha Facultades aún mayores Pero el Señor En su misericordia Me permitió Servirle En algunos espacios Y yo me gozo Pero estoy consciente Por Porque el Señor Así lo revela Que yo tengo Una responsabilidad En mi hogar Porque si yo no converso Con mi hijo Si yo no converso Con mi esposa Y no hay esa Retroalimentación Retroalimentación Perdón Sustentada En la palabra De Dios El enemigo Anda como león Rugiente Buscando a quien Devorar Si yo no educo A mi hijo YouTube Facebook Interacciones Por videojuegos Libros Y Ah pero La lectura Edifica Hay textos Que no edifican Y hay procesos De madurez Que a lo mejor Yo puedo tener Un texto Y exponerme Este texto Y la palabra Dice Tomar lo bueno Y desechar lo malo Pero hay procesos De madurez Por lo tanto Papá y mamá Atentos Porque la voz De Dios En tu casa Eres tú Pero no podemos Emular la voz De Dios Si no tenemos Contacto con él Entonces Dependemos De la presencia Del señor En nuestro hogar Acuerdo Papá y mamá Y si por alguna Manera Hay alguna Ausencia El señor Es padre De huérfanos Y esposo De viudas Nuestra dependencia Directa Es del señor Él infundirá Estruendo En nuestros labios Recuerdan Que hace poquito Mencionábamos Que su voz Es voz Estruendo Su voz No intimida Mi voz No intimida Al enemigo Al diablo Si al chanclas Dicen en la región Pero no es Por nuestras fuerzas Es por su santo Espíritu Delante de nosotros Va un poderoso Gigante Nosotros Declaramos El poder De Dios A través De nuestros labios Cada vez Que cerramos Nuestra oración Con el nombre Que está Sobre todo Nombre Por eso Nosotros Cerramos Siempre una oración Diciendo En el nombre De Vamos Pero dígalo Con autoridad No es cualquier Nombre No es chuy Si El nombre Que está Sobre todo Nombre Es el nombre De A ver Una vez Vamos Ayúdame Ayúdame Javi Fuerte Si Jesús a la cuenta De tres Uno Dos Tres Amén Gloria a su nombre Es en su nombre En que vamos a encontrar Identidad Contacto con su palabra Y hablar su palabra Es necesario Que se escuche El acento De Dios En todo lugar Primera de Corintios Dos Cuatro Dice el Señor Y ni mi mensaje Ni mi predicación Fueron con palabras Persuasivas De sabiduría Sino Con demostración Del espíritu Y de poder Hay un compromiso En el pueblo De Dios Yo lo he experimentado Incluso lo platicamos A veces En algunos estudios Cuando alguien Te acerca Se acerca a ti Te dice Hermano Es No hayo como decirte Pero ¿Será que podrías Orar por mí? Hay como un temor santo ¿Cierto? Hay como compromisos Claro Siempre estamos dispuestos Pero queremos Orar De manera efectiva ¿Y quién nos va A conducir a esto? El Espíritu Santo De Dios Aprecia La voz de Dios Mientras pueda Ser escuchada Leíamos En la porción De Samuel Que dice Que la palabra Escaseaba Llegará Un momento En que Esta libertad Que hoy Estamos disfrutando No No será La misma Hace poco Antes de la pandemia Yo recuerdo Yo soy profesor En el colegio Maranata La fe Dios me permite Trabajar ahí Por su gracia Y estábamos En el devocional Los miércoles Y le decíamos A los chicos Vamos Involúcrense En la alabanza Involúcrense En la alabanza Gócense Oren Clamen Glorifiquen Eso fue Principios De marzo Aprovechemos Este momento Porque no sabemos Si el día de mañana No vamos a poder Reunirnos así Santo Padre Y nos dijeron Hay que retirarse 15 días Porque Hay que tomar Medidas Preventivas Por la pandemia Nosotros ni sabíamos Que era pandemia Nos fuimos Y pasaron dos años Disfrutemos Y apreciemos La voz De Dios Mientras pueda Ser escuchada Quiero platicarte Un poquito Una experiencia Muy Muy personal Voy a abrir Mi corazón Cuando Veníamos al país Una de las cosas Que me Como que me Trabó un poquito El proceso Fue mi mamá Mi mamá Estaba En una situación Este Médica Un poquito Compleja Estaba estable Pero si necesitaba Protección En algunos aspectos Yo soy el mayor De tres hermanos Y los que tienen A lo mejor Una situación similar Sabrán que muchas veces Hay responsabilidades Que recaen En el hermano mayor Pero ya yo tenía Familia Y mi familia Tenía una necesidad Y Como que Hubo que poner Las cosas en un balance Hasta que punto Yo puedo ayudar Un poco más A mi mamá Desde afuera Y contribuir También a que Mi familia Salga a flote Total que Se tomó la decisión Y se llegó el día Y yo recuerdo Nunca se me va a olvidar Porque yo me despedí De mi mamá Y Yo no sabía Que era La última vez Que iba a escuchar Su voz Mi expectativa Era Como todo migrante A lo mejor No salgo Me establezco Seis meses Ya Genero la plataforma Cuatro hectáreas De terreno Y a los seis meses Regreso mamá Para que convivamos Yo recuerdo Que mi mamá Me dijo Me abrazó Muy fuerte Me dijo Hijo No te vayas A olvidar de mí Y aunque Conversamos luego Vía telefónica Yo daría Tanto por escuchar La voz de mi mamá Nuevamente Hace poco Dios Porque Dios Es un Dios De detalles Mi mamá Antes de partir Mi mamá Falleció Muy cerca Del cumpleaños De mi hermano Menor Y le dejó Un audio A mí me robaron El teléfono Y yo di por Perdido Ese audio Y lo pude Recuperar El escuchar Eso De alguna manera Dios trago Como cierto Refrigerio Y no quiero Que me la malinterprete Yo le doy Gracias a Dios Yo estoy sano Porque yo sé Que mi mamá Está en la presencia Del Señor Y que voy a escuchar Su voz adorando Al Señor Pero valoremos La voz de Dios Ahora Yo no sé Si todos acá Si hay alguien En este lugar Que no haya Confesado a Jesucristo Como su Salvador Pero él está A la puerta Y habla Él está llamando Si abrimos La puerta Él entrará Y cenará Con nosotros Él está Hablándote Ahí en la Transmisión Él está Llamándote ¿Qué más Esperas Que voces Estás Escuchando ¿Qué más No? ¿Qué más